¿Qué es la cafeína y qué efectos produce? ¿Cuándo es recomendable tomar cafeína? ¿Cuánta cantidad de cafeína puedo tomar? ¿Qué hace el café antes de entrenar? ¿Cuánto tarda en hacerme efecto la cafeína? Hoy te traigo lo que hice en la ciencia en propuestas prácticas. ¡Empecemos! Hola a todos, soy Claudio Neto, un profe que toma mucho café y que le gusta publicar lo que lee sobre nutrición, entrenamiento y fisiología. Así que si te gustan estos temas, suscríbete a este canal para ver semanalmente las fricadas que voy subiendo. Como podrás ver en el vídeo de suplementación que vimos en el anterior capítulo, es muy difícil escoger de manera correcta un suplemento para poder adelgazar. Sin embargo, la cafeína es probablemente el suplemento que más se merece que le dediquemos un vídeo, ya que tiene muchos estudios que lo respaldan, tanto para utilizarla como quemagrasas como para aumentar el rendimiento deportivo. Te tengo que recordar que para perder grasa no solo bastaría un suplemento de cafeína. Antes de suplementarte para adelgazar, te recomiendo que veas toda la serie de pérdida de grasa que te adjunto en comentarios, en la que comentamos todos los elementos que afectan en este proceso. Pero Claudio, ¿cómo actúa la cafeína? Supongo que no será casualidad que el café sea la segunda bebida más consumida en el mundo por detrás del agua, con más de 2.000 millones de cafés diarios. Y es que mejora nuestro nivel de alerta, nuestra atención y baja la somnolencia, porque el café es estimulante, ¿verdad? Pues no. Error. El café no estimula, aunque lo firme todo el mundo. Y lo firman porque no están suscritos a mi canal. Pero como tú no quieres ser como ellos, estás suscrito. Y te lo voy a explicar. Porque estás suscrito, ¿verdad? Lo que hace la cafeína realmente es que no deja actuar a un neurotransmisor llamado adenosina. Piensa que si la adenosina llega a tu cerebro, va a transmitirle la sensación de fatiga y de sueño. ¿Y qué hace la cafeína? Pues resulta que es una molécula muy parecida a la adenosina. Y claro, se hace pasar por ella, ocupando sus receptores para no dejarla actuar. Y luego, cuando llegue la adenosina, va buscando algún receptor libre. Pero están todos ocupados por las moléculas de la cafeína. ¿Entonces qué sucede? Pues que la adenosina no puede transmitir esa sensación de sueño o de fatiga. Por lo que el café no te estimula, sino que evita que te entre ese sueño o apatía que te generaba la adenosina. ¿Pero todo esto en qué se traduce? Pues por un lado te permite entrenar a más intensidad, es decir, más fuerte, y con más volumen, es decir, más tiempo, al aumentar la adrenalina y noradrenalina. Por lo que entenderás que al hacer más y mejor trabajo, tendrás más y mejores adaptaciones. Y por otro lado, ayuda a quemar más cantidad de grasa, ya que recuerda que como vimos en el capítulo de cómo se oxidaba la grasa, se debía romper el triglicérido en tres ácidos grasos para poder quemarlos. Y esta separación o rotura se veía acelerada por la cafeína. ¿Cuándo tomarla? La cafeína normalmente se toma antes de entrenar, con el objetivo de aumentar los efectos durante el entrenamiento. A priori se debe ingerir la cafeína unos 45 a 60 minutos antes del entrenamiento, ya que no es instantáneo, y este será el pico de la cafeína en el cuerpo para poder aprovechar su efecto máximo en el entrenamiento. No obstante, su efecto dura varias horas. También varía la asimilación de la fuente de cafeína, y otra vez le gana el alimento al suplemento, es decir, que un café hace que se asimile más rápido esa cafeína que su versión en suplementos. Y si elige suplementarte, parece ser que la cafeína anidra se absorbe más rápida al no tener agua. Y es que el café además tiene como ventaja que aporta polifenoles, los cuales potencian la quema de grasa. Cosa que los suplementos, pues obviamente no. En breve quiero hacer un vídeo acerca del café y los beneficios que tiene, y creo que no son del todo conocidos. Si quieres probar la cafeína antes de entrenar, piensa que en 250 ml de café en grano hay unos 90 mg de media de cafeína. En 250 ml de café instantáneo contiene unos 80 mg. Y en 250 ml de té negro hay unos 60 mg de media de cafeína. Ojo, también están de moda las bebidas pre-entreno, como bebida de cola, que en una lata contiene unos 40 mg de cafeína, el famoso Red Bull, que aporta unos 80 mg de cafeína por lata, o el Monster, que en 500 ml contiene 169 mg de cafeína, pero que la cantidad de azúcar y otros ingredientes que llevan las hacen muy muy desaconsejables para tu salud. Por favor, evita este tipo de bebidas a toda costa. Aunque, ojo, porque solamente parece que se le da importancia al consumo de cafeína antes de entrenar. Pero resulta que como post-entrenamiento, es decir, después, también muestra beneficios, como por ejemplo al aumentar los receptores GLUT4 del músculo. Y esto lo que significa es que ayuda a entrar más nutrientes al glucógeno muscular, ayudando a que lo que comas vaya al músculo y no se te quede acumulado en forma de grasa. Claudio, ¿qué cantidad me recomiendas? Los estudios que te dejo en comentarios suelen recomendar entre 3 y 6 mg de cafeína por kg de peso corporal al día. Pero como siempre, esto es muy individual. Normalmente, se suele recomendar que nos quedemos en el margen inferior de las recomendaciones e ir viendo nuestra sensibilidad y respuestas. Es decir, empieza por 3 mg por kg de peso corporal al día, que para una persona media de 75 kg serían unos 200-225 mg de cafeína. Y observa si notas efectos adversos o problemas estomacales. Pero, por favor, nunca pases de estos 6 mg de cafeína por kg de peso corporal al día, que para esa persona media de 70-75 kg le supondrían 450-500 mg. Una sobredosis de cafeína puede ser dañina. Otra vez, tenemos que decir que más no es mejor. En general, con la suplementación, una idea universal es que te quedes con la mínima cantidad que te haga efecto, no con la máxima que toleres. Asimilación y genética. Pero, Claudio, hay mucho margen. De 3 mg a 6 mg por kg de peso corporal, estamos hablando del doble. ¿Por qué tanta diferencia? Pues resulta que aquí tu genética tiene mucho que decir. Y es que el gen CIP1A2 toma ya. Es el encargado de dictaminar si tomarte un café por la mañana ya te deja hiperactivo todo el día, o eres de los que se toma un café a las 10 de la noche y duerme sin problemas. En general, es importante que sepas que la cafeína tiene un efecto entre unas 4 y 9 horas. Y como cada uno tenemos una sensibilidad, calcula las horas que te inhibe esa fatiga, para evitar que te afecte negativamente en tu descanso nocturno. Y supongo que a estas alturas ya tendrás claro lo importante que es un buen sueño y descanso nocturno para poder perder grasa, ¿verdad? Tolerancia y ciclado. Entonces, ¿puedo tomar cafeína todos los días? Hace tiempo se pensaba que la tolerancia se perdía, pero los estudios que te pongo debajo comentan que los efectos sobre el rendimiento en deportes de resistencia para conservar el glucógeno muscular o para reducir la fatiga se mantienen sin necesidad de periodos de descanso. Por otro lado, la capacidad aeróbica, las ganancias de fuerza, la intensidad o el volumen de trabajo tampoco necesitan un periodo de descanso de cafeína. Pero sí que parece que necesiten un descanso para los efectos de la cafeína sobre el sistema nervioso central las actividades de esfuerzos explosivos de corta duración. No obstante, se puede recomendar para potenciar sus beneficios que se cicle la cafeína, reservando así todo su potencial para entrenamientos clave o sobre todo para competiciones aquellos que lo hagan. Una propuesta sería tomar café descafeinado de manera usual y tomar solamente café normal o el suplemento de cafeína los días que vayas a hacer tu entrenamiento sandwich heat como ya vimos para perder grasa. O suplementarte en tus competiciones para así potenciar su efecto ergogénico durante el esfuerzo o los beneficios de movilizar esa grasa que tanto cuesta quemar. En el próximo vídeo de la serie veremos las diferencias y similitudes que hay para la pérdida de grasa y para la salud cardíaca y cerebral, el consumo de té y sus catequinas y cómo podemos obtener el beneficio de ellas y el de la cafeína de manera conjunta. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, dale a la campanita y sígueme en mis redes sociales y si quieres que tratemos algún tema concreto en el canal, déjamelo en los comentarios y estaré encantado de contestarte.